La independencia maya fue marcada a través del tiempo por constantes batallas, de la cual vemos algunas representaciones en la actualidad. Quiriguá, sitio arqueológico que resguarda un valioso tesoro para los guatemaltecos y la humanidad, representa ese esfuerzo constante de una sociedad que siempre luchó por ser independiente. El Parque Nacional Quiriguá es uno de los más importantes sitios arqueológicos de Guatemala. Fue declarado Monumento Nacional desde 1970 y es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Dentro de los conjuntos escultóricos y artísticos que se integran en el interior, uno de los más representativos e importantes es la Estela B. Esta estela representa precisamente uno de los momentos más importantes para Quiriguá. Es precisamente el momento de la independencia de Quiriguá ante otras ciudades importantes en los alrededores. Esto se queda documentado a través de un alto y bajo relieve en la precisamente Estela y documenta parte muy importante de todo este proceso político, social y a la vez artístico y cultural de la ciudad. En este año 2021, en el cual conmemoramos los 200 años de la independencia, es importante que como sociedad reconozcamos todos estos elementos culturales importantes que nos conectan con nuestro pasado. Somos un país único en la región que tiene más de 3.000 años de historia cultural y es por ello importantísimo que esta pieza artística, esta obra de arte que representa este pasado de nuestras culturas prehispánicas, sea nuevamente valorizado e infundido. Lo pueden apreciar en la moneda de 10 centavos. En ella precisamente se destaca la importancia de este uno de los principales objetos de arte de Guatemala. En el año 738, el rey de Quiriguá, Cactiliú Chanyopat, capturó al rey de Copán, Huaxaclajún Ubacahuil, y lo sacrificó en un ritual público en la Gran Plaza. Con esto, se aseguró la independencia de Quiriguá y el control de las rutas comerciales, proclamándose como la nueva capital de la región del sureste maya. La estela D fue tallada con la figura del soberano conocido también como Caguaxielo, sosteniendo la cabeza decapitada del rey Copán, lo cual nos lleva a recordar la manera en que se cuenta cómo derrotó a su rival. Quiriguá, un lugar donde vemos nuestro pasado para poder analizar y edificar nuestro futuro. Quiriguá, un lugar donde vemos nuestro futuro.